Bueno, bueno, no sé, yo demasiado pronto me ha tocado, pero bueno, eso me esperaba un poquito más tarde. Pero como bien dice el señor Alcárdiz, yo estoy convencido y todos estamos convencidos que andaba en un periodismo cantado, pero bueno, para mí también me gustaría estar en el otro lado. Este año me toca estar en el lado que nunca me ha gustado. Pero bueno, mi amigo Carlos Alcá me dijo que por ahí tendríamos que pasar todo, porque en realidad esto lo tenemos que hacer nosotros, los carnavaleros. Yo he intentado y he buscado las 10 mejores personas para mí para que compongan el jurado de este año del 2017. Para mí son los mejores porque entre que son carnavaleros de toda la vida, llevan años ya tanto en agrupaciones como incluso fuera de las agrupaciones, pero también han participado de alguna forma uno u otro en el carnaval, bien de jurado o bien de otra forma, los veo mucho más que yo cualificados, más que yo. Por supuesto, yo es la primera vez que te veo derechos, yo no, yo de jurado, la verdad, a mí me gustan todas las agrupaciones, tengo mis preferencias, por supuesto. Y lo que quiero decir es que lo que dicen todos los presidentes de jurado y todos los miembros, que no duden de no entrar a un rabel, yo por lo menos los intentos de mi vida privada. Y así lo vamos a hacer. Y es verdad que la palabra fallo de jurado viene colado, porque aceptar lo vamos a aceptar. Entonces, a continuación, los vocales de Chiricota, pues, son Manuel Ortiz Falcón. A continuación, los vocales de jurado, la verdad, a continuación, los vocales de jurado, la verdad, a continuación, los vocales de jurado, los vocales de comparsa, Francisco Herrera Gómez, José Antonio Rodríguez Requeño, Fernando Gómez y Camilla, que vayan con la primera vez. José María Gutiérrez Reynández, José María Gutiérrez Reynández, y Antonio González Valle. Como suplente, como no, Francisco Javier Zapata, cuento. Y el secretario, Raúl Castro Díaz. Y nada más, agradecerle a la asociación, en este caso que falla cuando al mismo para desempeñar este cargo, que ya hemos dicho, me gustaría estar en el otro lado porque siempre lo estábamos. Bueno, pero bueno, alguna vez... Hay que mojarse. Hay que mojarse. Exactamente. Y espero que lo hagamos bien, que tengamos todos un buen carnaval y haya buenos resultados y que todos hagamos contentos para cogerlo. Muy buenas gracias. Muy bien, gracias. Aplausos. 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 Aplausos.